Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la importancia del agua como un elemento indispensable no solamente para la vida de los seres humanos, sino también para la subsistencia de nuestra Madre Tierra. Construir otro mundo es posible, guiados por la sabiduría de los pueblos y la Madre Tierra. Ahora proponemos que se declare el año 2024 como el Año Internacional del Agua para la Vida para hacer frente a la crisis mundial del agua. Unidos, rumbo al Bicentenario.